¡Suscríbete! No puedo más sufrir Basta de nostalgia La realidad es que Sin ella no hay paz, no hay belleza Solo tristeza y melancolía Que no sale de mí, no sale de mí, no va Más, si ella volviera una vez más Qué cosa linda, qué cosa loca Pues habrá menos peces nadando en el mar Que los besitos quedaré en su boca Dentro de mis brazos Los abrazos han de ser millones de abrazos Apretado así, pegado así, callado así Abrazos y besitos y cariños hasta el fin Para acabar con este asunto de que vivas tú sin mí Voy a mi tristeza y dice a ella que Sin ella no puede ser Dice en una presa que la regrese Porque no puedo más sufrir Chega de la saudación La realidad es que Sin ella no hay paz, no hay belleza Solo tristeza y la melancolía Que no sale de mí, no sale de mí, no sale de mí, no sale Más, si es la vuelta, si es la vuelta Qué cosa linda, qué cosa loca Pues habrá menos peces nadando en el mar Que los besitos quedaré en su boca Dentro de mis brazos Los abrazos han de ser millones de abrazos Y los sacajados así Colado así, calado así Abrazos y besitos Y cariños hasta el fin Qué es para acabar con este negocio De vivir de mi No quiero más en este negocio De verte luego sin mí Vamos a dejar de ser negocio De verte luego sin mí Gracias por ver el video